... Déjate abrazar por su excelente gastronomía, ese es el lema que va a centrar principalmente la campaña... ...que presenta Navarra en la Feria Internacional de Turismo que se va a celebrar la próxima semana... ...y el día de Navarra será el próximo viernes, con la mirada puesta además en la atracción de turistas extranjeros... ...son al menos dos de los temas que vamos a abordar ahora con el director general de Turismo del Gobierno de Navarra... ...Carlos Herce, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, se mantiene ese lema, el déjate abrazar, que trajo buenos resultados para Navarra... ...y muy especialmente por nuestros buenos platos, por nuestra buena cocina. Bueno, pues efectivamente es el mensaje de comunicación que pusimos en marcha el año pasado... ...y que complementa a la marca Reino de Navarra, en esta ocasión, aunque el déjate abrazar es un abrazo por todo... ...por la cultura, por los paisajes, por los olores, por los sabores... ...en esta ocasión el déjate abrazar efectivamente va a tener una intensidad especial en el ámbito de la gastronomía. Efectivamente, pero no solo en el ámbito de la gastronomía, sino que hay otras claves importantes... ...en esta campaña de Navarra en Fitur, se lo contamos si le parece, si te parece Carlos, en el siguiente vídeo. Navarra desplegará en Fitur toda su excelencia gastronómica. Uno de los principales motivos por los que los turistas deciden visitar Navarra. Por eso este año recorreremos la Ruta del Reino de la Buena Mesa. El sector gastronómico representa un pilar fundamental en la economía de Navarra... ...tanto en la generación de riqueza como de empleo. Y además constituye una de nuestras principales cartas de presentación. Se exaltará sobre todo un producto tan nuestro como la verdura... ...a través de una demostración del restaurador Colo Rodero. Y además de comer bien, quienes se acerquen hasta el stand de Navarra... ...conocerán de la mano de la escritora Dolores Redondo los encantos del Valle de Bactán. ...descubrir y sugerir todos los atractivos en torno al misterio... ...y a las emociones que sugiere el Valle del Bactán. También se presentará el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra... ...y todo a través de un stand que evoca un abrazo al visitante. Un escaparate de los sentidos que permitirá escuchar sonidos, oler aromas... ...o tocar objetos relacionados con Navarra. Tienen una cita con nuestra comunidad y el turismo nacional del 22 al 26 de enero. El día de Navarra es el viernes 24. Bueno, pues son algunas de las pinceladas de esta campaña... ...la gastronomía con nuestros grandes productos... ...por supuesto también el arte, la cultura... ...¿qué pretende Navarra con su presencia en Fitur?... ...¿qué resultados también le ha dado a Navarra la presencia en esta feria tan importante? Bueno, Fitur es una de las ferias de turismo más importantes del mundo... ...y sin ninguna duda la más importante de España. Es un punto de encuentro con turoperadores, clientes, agencias de viaje, transporte, etc. Por tanto, es una feria de presencia obligada. Navarra pretende mostrar sus atractivos turísticos, es un escaparate. Trabajar con los operadores para que se interesen cada vez más por nuestra comunidad como destino turístico. Y por supuesto, en la medida de lo posible, presentar propuestas turísticas concretas... ...para que tanto los operadores como los visitantes de fin de semana compren el producto de Navarra. Efectivamente. ¿Qué datos tenemos de la última temporada de turismo? ¿Se ha incrementado el turismo nacional, el turismo extranjero? ¿Hay alguna variación? ¿El número de pernotaciones va a más? ¿Cómo están las cosas? No hemos cerrado todavía el ejercicio. Se desconocen los datos de diciembre, pero sí que tenemos ya un balance suficientemente importante de enero a noviembre. El resultado, digamos, más positivo es que hemos incrementado los viajeros en un 2%. Cuando en la media nacional es el 0,9%. Los turistas extranjeros han aumentado en Navarra de forma importante. En establecimientos hoteleros estamos hablando de un incremento del 17%. Y en el conjunto de todos los alojamientos turísticos estamos hablando en torno al 10%. La de establecimientos hoteleros es la cifra más alta de las comunidades españolas. Y la del conjunto de establecimientos, para que se entienda, hoteleros son hoteles, hostales, pensiones. El resto de los alojamientos son casas rurales, campings, apartamentos turísticos, etc. Esta segunda, la de extranjeros en el conjunto de establecimientos, está en el 10,1% y es una de las más altas también de España. Por contra, ha sufrido un cierto retroceso el turismo nacional, que es una orientación que se ha producido en todo el país, en el conjunto de España. Sí, de todos modos, madrileños, catalanes y vascos son los que más nos visitan, ¿no? Con esos datos hasta noviembre. Sí, le tendríamos que sumar, para hacer una composición completa, los propios navarros, el turismo interno. El bloque más importante de procedencia es el País Vasco y lo sigue siendo en este ejercicio. A continuación son los madrileños, la comunidad de Cataluña y la propia comunidad de Navarra. Sí. Bueno, seguimos con la campaña de turismo del gobierno de Navarra en Fitur. Hemos hablado un poquito de gastronomía, la cultura también, la presencia de Dolores Redondo, una de las escritoras afincadas en Navarra, que está de alguna manera a través de sus libros, El guardián invisible y Legado en los huesos, ofreciendo una imagen que se considera positiva de nuestra comunidad foral. Por supuesto. Nos ha sorprendido a todos, en primer lugar a la propia escritora, el que de repente se hayan presentado numerosas personas en el Valle de Batán, queriendo ver los lugares y los paisajes donde se desarrollan estos libros. Bueno, esto nos hizo tomar contacto con Dolores, que es una persona muy colaboradora y muy natural, muy sencilla. Y de ahí surgió el hacer un vídeo, que lo vamos a presentar precisamente en Fitur, y también contar con su presencia, no tanto para que hable de sus novelas, sino para hablar del Bactán y de los atractivos que tiene este valle tan cautivador. Claro, y desde luego los San Fermines siempre estarán presentes también, bueno, con una Pamplona, una Navarra, como escenario de película, ¿no? Sí, nosotros no cambiamos lo que es el conjunto de productos turísticos ni cambiamos la estrategia. La estrategia es la que se definió en el año 2005 con el plan de turismo y por tanto es el mismo, se le denomina así técnicamente, el mismo portafolio de productos. Turismo cultural, con un producto estrella que es el Camino de Santiago, turismo de naturaleza, ecoturismo, observación de aves, todo en un paquete, con los Pirineos también como producto estrella, turismo rural, donde Navarra también tiene un lugar preferente, gastronomía y vinos, fiestas y tradiciones, donde de nuevo surge como gran producto los San Fermines, un producto de negocios que es el turismo de congresos, cada vez con importancia creciente, y luego ya vienen una serie de nichos o segmentos de mercado, al que damos mucha importancia en los últimos tiempos es el turismo de salud, que nos está dando buenos resultados y que está siendo objeto de un trabajo en equipo muy satisfactorio entre el Ayuntamiento de Pamplona, la Asociación de Empresarios de Hostelería, la Clínica Universitaria y otro tipo de entidades. Carlos, también me gustaría que nos fijáramos un poquito en otro tipo de turismo, una iniciativa muy, muy curiosa, la verdad, Navarra como destino idóneo para los amantes de las aves, ese turismo ornitológico, ese Birding Navarra. Pues en efecto, lo he comentado al hablar de naturaleza y ecoturismo, hasta ahora lo veníamos trabajando como un nicho de mercado, y hay un club de producto específico donde están alojamientos, empresas de turismo activo, alguna entidad local, etc. Bueno, pues es un producto que mueve en Estados Unidos, en Escandinavia, a millones de personas cada año. Navarra tiene unos valores muy importantes por ser un territorio de paso y por tener ecosistemas tan distintos como puede ser la selva del Irati o el Parque Natural de Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, y hemos conseguido, con el trabajo de todos estos años, tener un posicionamiento muy importante en el ámbito nacional y ser un referente en la observación de aves. Bueno, son diferentes miradas, ¿verdad?, al turismo, en función de los intereses de los distintos turistas que se pueden acercar a Navarra. Pero también la atracción de turistas extranjeros, lo venimos comentando a lo largo de la conversación, es un caballo de batalla importante para el departamento. ¿Qué acciones exactas se van a llevar a cabo para atraer a turistas de diferentes países de Europa o fuera de Europa? Bueno, diría que no solo del departamento, sino de todo el sector turístico, siempre contamos con la colaboración y el trabajo y el esfuerzo del propio sector privado y la buena sintonía que existe durante todos estos últimos años, podríamos remontarnos en lo que yo conozco hasta el año 2003, y esta sintonía que está propiciando el que la venta de los productos turísticos bajo la misma marca, todos unidos como Reino de Navarra, pues esté dando frutos. Y en el ámbito internacional, pues efectivamente, en lo que es cada año, pues acudimos del orden de 15 ferias, la mitad nacional es la mitad en el extranjero, y luego hay una labor con antenas en distintos mercados, muy intensa, campañas de publicidad, redes sociales, digamos que se viene en la medida de nuestras posibilidades, de todo tipo, venimos haciendo un esfuerzo muy importante, insisto, siempre de la mano del sector privado. Sí, sin duda alguna, bueno, pues se va a ofrecer la mejor imagen de nuestra comunidad foral en Madrid. ¿Qué le falta a Navarra si algo le falta para atraer de forma masiva a los turistas? ¿En qué se puede trabajar, bueno, pues en un escenario ya a largo plazo? Pues evidentemente siempre se puede mejorar, esto no es un trabajo que dé frutos a cortísimo plazo. Digamos que durante todos estos años Navarra está sembrando para ser un destino turístico cada vez de mayor importancia. No obstante, hay que reconocer que hay muchísimo por hacer y muchísimo por desarrollarnos en el ámbito no solo de la promoción, también de la creación de producto turístico, que las personas que vienen de fuera encuentren un ambiente ciudadano que valora la importancia económica del turismo y por tanto que sea abierto y muy conocedor de los valores que tiene el turismo y luego pues una serie de servicios de cafeterías, de restaurantes, de museos abiertos, de equipamientos accesibles. Bueno, esto es lo que necesitamos. También necesitamos avanzar en temas de comunicación, de accesibilidad, del aeropuerto, etcétera, etcétera. Siempre hay ámbitos y espacios por los que trabajar y en eso seguimos con mucha ilusión y mucho entusiasmo. Sí, el Día de Navarra en Fitur tendrá alguna característica especial, alguna sorpresa, alguna novedad, algo distinto. Pues siempre reservamos algo para completar lo que es la presentación institucional. Vamos a dar simplemente un apunte. Este año va de danza contemporánea y de música de Navarra. Bueno, pues nos quedamos con esto y lo veremos, por supuesto, en Madrid, ese día dedicado a nuestra comunidad fuera del turismo, que es una parte muy importante del desarrollo económico, del motor económico de nuestra comunidad, que creo que supone el 5 o el 6% del PIB. El 6% en el conjunto de la comunidad. Si pensamos en Pamplona, estamos hablando del 8%. Bueno, pues ojalá superemos ese dato, si es posible. Carlos Herce, director general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y espero vernos en Fitur. Ojalá. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y seguimos adelante. Por supuesto que estaremos ahí. Un equipo de Navarra Televisión, sin duda alguna, se desplazará a cubrir todo este evento, que destaca, sin duda alguna, en el panorama informativo de la próxima semana, en el capítulo de Previsiones. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida hablamos de la ciudad de Pamplona. La diseccionamos con ayuda de varios concejales del Consistorio Pamplones.